156 fosas con 300 cráneos encontrados entre la tierra y casi 23 mil huesos hallados en este cementerio del terror, fue lo que se encontró este grupo de mujeres que tienen algún ser querido desaparecido. Yo voy a cumplir 8 años, el 24 de diciembre, yo buscaré hasta el último aliento de mi vida. No tengo pistas, no tengo nada. Rosalía colabora con el colectivo Solecito, un grupo que se formó ante la crisis de desaparecidos. Ahora que se terminaron las búsquedas, se siente decepcionada. Como yo digo, si mi hijo está vivo, pues me lo tienen trabajando, pero si no, pues lo encontraré en un lugar como estos. Fueron tres años de búsqueda, de marcar con estas varillas los lugares para ser escarbados. La mayoría son madres, amigas, hermanadas en el dolor, que sienten algo de alegría si otras encontraban a los suyos. Ya van a estar con su familia, ya le van a dar tanto sepultura, van a descansar en paz. Del horrible recuento en que se convirtió este paraje, solo algunas madres han podido tener un descanso a su dolor. Se cierra colinas, las revisamos más de dos veces, le hizo una revisión exhaustiva, punto por punto. Ya lo último lo revisamos con maquinaria, no quedó absolutamente nada. En compañía de un sacerdote hicieron una misa por el descanso de quienes fueron enterrados en este lugar y por quienes aún no han sido encontrados. Además pusieron este memorial en agradecimiento. Aunque el lugar donde se encontraron los restos humanos tiene dueño, está bajo control de las autoridades. Y no se descarta que se construya allí un memorial. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.